2.750 trabajadores del sector salud de los 11 municipios recibieron del gobierno federal sus nombramientos de bases permanentes, lo que les da certeza laboral y los acredita como integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 47. La entrega corrió a cargo de Víctor Manuel Carral Pérez, en representación del secretario general del Sindicato Nacional, Marco Antonio García Ayala, así como la dirigente estatal del gremio, Marta Albores Avendaño y del secretario de Salud del Estado, Álvaro Arceo Ortiz, que resaltó el fortalecimiento al sector salud. En materia de fortalecimiento del capital humano, de igual manera se han iniciado las sesiones para obtener los recursos necesarios para subsanar el déficit de personal de nuestras unidades médicas, para que cada ciudadano campechano pueda tener acceso a servicios de salud de calidad y con calidez. Que trabajaremos de la mano con todas las autoridades de los 11 municipios para salir adelante y crecer en grande en lo que nos hace falta en todos los servicios y centros de trabajo de salud. Desde el 2001, la Secretaría de Salud Federal no había generado plazas, dejando la indefensión a más de 105.000 trabajadores en el país. Fue en el 2008 que se inició el proceso de regularización en dos etapas, logrando entregar 43.000 bases a nivel nacional, de las cuales 2.750 fueron destinadas a Campeche. Los compañeros, gocen de un nombramiento que les da seguridad, estabilidad laboral, gozar de todas las prestaciones que tenemos por parte del Issste. Es un logro importante en el cual me da gusto ser partícipe de él estando con ustedes. La situación económica en nuestro país ha sido no solamente terrible para algunos personas, pero quienes hoy contamos con su empleo, tenemos nosotros la oportunidad de demostrar y de dar a todos quienes han confiado en nosotros al poder tener, pues, no de fraude tener sobre todo la confianza de quienes están detrás de México. Con imágenes de Manuel Uctal, de Más Noticias, Nancy Hernández.